El fin de semana se realizó un operativo entre la Fiscalía y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, esto en base a un acto investigativo en el que se autorizó el allanamiento de un inmueble ubicado en Xixiquín. Jorge Vélez, fiscal de la provincia, informó los resultados que tienen que ver con la incautación de droga. A las 17 horas, efectivamente, Fiscalía hizo acto de presencia y una vez indicadas las órdenes de allanamiento, se procedió al ingreso y se incautó sustancias sujetas, catalogadas a fiscalización, concretamente 626.5 gramos de cocaína, 179.4 gramos de clorhidrato de cocaína y 44 gramos de marihuana o cannabis. Toda esta droga fue incautada, retenida y remitida en cadena de custodia a la bodega del Departamento Antinarcóticos del Cañar y se realizó todas las diligencias que en el presente caso ameritan. El fiscal del caso, el doctor Javier Romo Carpio, en su debido momento, es decir, al siguiente día, el día domingo, procedió a la formulación de cargos del detenido. Es un ciudadano de nacionalidad colombiana. Como medida, se solicitó la prisión preventiva para el sospechoso. Se realizan estos operativos con el fin de evitar la venta y consumo de drogas, a decir de Vélez. Es una cantidad, es una dosis sumamente alta, es a alta escala y en lo posterior, de la misma manera, se coordinarán acciones, ¿para qué? Para que este tipo de acciones reciban una sanción. Pues parte del poder punitivo del Estado es de que esta conducta, esta conducta, tenga un reproche, una sanción y un castigo de parte del Estado y los operadores y quienes están inmersos en la justicia penal. De acuerdo al registro, no poseería antecedentes. Actualmente sospechoso cumple la prisión preventiva en el centro de detención provisional del Centro de Rehabilitación Social de Azogues. Al ser de nacionalidad extranjera, en el acto se hará la notificación a la Embajada de Colombia en Ecuador porque es una de las formalidades sustanciales procedimentales que determina la ley. Es un delito de acción penal flagrante en el que se obtuvo la orden de allanamiento o de cateo de registro y luego de estas órdenes se cogió con las manos en la masa. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.